¿Les invito a algo de tomar? Sí. ¿Qué puedes tener aquí para brindar? ¿Café soluble o atolito de arroz? Ah, sí, atole. Pero ¿sabes qué? No, muchísimas gracias porque yo voy a festejar tu regreso a la vecindad, pero con champán. Basta, basta. Tengo que dominar mis sentimientos. Tengo que hacerlo. Porque entre ser y no ser, yo soy. ¡Maldita rata de vecindad! ¡Y tú eres una zorra! No, 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 no. Soy una mujer que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. En cambio tú me das pena. ¿Sabes? Voy a pedirle a Dios para que te ilumine o... te elimine. ¡Suscríbete al canal! Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango, se pela el mango, se chupa el mango, se tira el mango, se pisa el mango Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado Pero si le ponen la canción, le da una depresión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!